Y todo lo que me voy a encontrar aquí Venga Antes de empezar con el vídeo chicos Os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo Vamos con el primer juego llamado Cargo Nuevo juego Vale creo que somos como un soldado De nada Vale parece que se ha escapado algo Y que tenemos que ir nosotros Ok Oh además es como una especie de shooter ¿no? Eh vale Corre Space Interactuar Hola compañeros ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bien ¿no? Vale pues según ha dicho esta persona Parece que se ha escapado algún tipo de bicho Gracias amigo Pues soy típico Para el coffee Pero ¿por qué me tienen que mandar a mi solo? ¿Qué pasa? ¿Que soy un desgraciado o qué? Bueno Escúchame como me salga algún escri... Bueno parece que hay alguien que lo ha enfunado Amigos ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Extraño Se encuentra con infección de clase C Pero no fue eso lo que lo mató ¿Y qué coño lo ha matado amigo? ¿A ver? ¿Puedo explicar que lo ha matado? ¿Sabes? Había escuchado de un conocido que hay en otra empresa como la nuestra Los mismos problemas ya sabes Fugas de contención Los científicos mueren Me dijo una vez que habían atrapado una especie de maní gigante loco Loco Me he llamado loco Eh... Pero aquí hay mucho muerto eh Muy bien novato ¿Ves esa cosa negra de ahí abajo? Tenemos que deshacernos de todos ellos Solo acércate a ellos y presiona Vale Básicamente que lo mate ¿no? No los toque porque te infectan Y eso no cubre el seguro Chaval vamos a tener que matar ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Sí, jodido Rambo O sea Tampoco nos ha costado mucho Me huelo no sé por qué Que voy a acabar más muerto que muertini ¿Qué veréis eh? Oye, es satisfactorio es un rato eh De zumbar a tiros a bichos Al final cago muerto Está todo lleno de sangre tío ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es ese? Uy va Uy va Que no va solo de bicho Dios Hay un bicho enorme Hay un bicho enorme Mira esta aquí Atravesado Wow No, no Obviamente parece ser que aquí ha habido una bacanal Enorme De hecho los bichos no han comido Yo he visto ¿Qué coño acabo de ver? No me oyen No me oyen mis compañeros No me oyen Dios Están todos atravesados y muertos Vaya Me recuerda muchísimo a Resident Evil No, necesitamos apoyo en el sector 9 Repito, necesitamos apoyo Genial Sale Yo he visto a un bicho Ahí va a estar ¿Qué coño es eso tío? ¿Qué coño es eso tío? ¡Oh! ¡Oh! He muerto He muerto ¿Pero qué hago? No toca No toca Hay que espironear chavales Vamos Corre, 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 corre No, ahí le he cagado ya No tenía que disparar a ese tío Corre, tarda mucho Está ahí, me pilla Me pilla, chavales ¡Me pilla, chavales! Dios Me va a matar Ya verás Es el típico juego que no termina bien Bueno Pues aquí está El primer juego de terror Llamado Cargo Está chulo Me ha gustado Tenemos segundo juego de terror Llamado Habitación Perdida ¿Vale? Vamos a darle caña Y directamente no pierdo el tiempo Veamos que me encuentro Luego podemos decidir Cuál es el mejor de todos Eh, hijo Ahora he crecido No te olvides de De coger tus juguetes Vale, vamos Lo entiendo Que tengas un buen día Vale, genial Mi madre Mira, aquí hay algo Ah, no, vale He cogido un mechero Creo que el mechero Me sirve completamente ¿Vale? Y con el mechero Podré coger una vela Pues no Yo pensaba que sí Pero no ¿Cómo enciendo el mechero? ¿Cómo enciendo el mechero? O sea, no puedo entrar A ese sitio Si está mi padre ¿Vale? ¿Y cómo puedo encender el mechero, chavales? Dar las cremaciones Estoy intentando Pero no funciona No puedo encender el mechero Pero bueno Tengo el mechero ¿Ya qué pasa? Mira, aquí está ¡Ahí está! Vale He recogido los juguetes Todo hecho Voy a ver la tele El mando de la tele Está roto ¿Vale? ¿Y cómo supongo Que vamos a ver la tele? Amigo mío Si el mando de la tele Está roto Tenemos aquí otro mando Vale, aquí En esta tele Alguien acaba de llamar Mis padres han vuelto Han vuelto sin llaves O vamos a decir Mis padres han vuelto, ¿no? ¿Papá? ¿Papá? ¿Quién está ahí? Hmm Me cago en la madre Que te parió Jesus Christ Uf Parece que los niños Están jugando Uy, los padres Uy, los padres ¿Qué cojones? Oh, mira La habitación Mis padres se ha abierto, eh Venga, hasta luego Ya viene la fiesta Vale Oh, mierda La electricidad Eh, ahora tengo que ir al sótano Pero ¿por qué el sótano? No, hombre No, porque al sótano Enciende el mechero Enciende el mechero Enciende el mechero Que no me da nada, mijo ¿Qué pasa? Tenemos un mechero, loco No me lo puedo creer Escúchame Enciende el mechero Loco Enciende el mechero La madre que te parió ¿Tanto te cuesta Encender el mechero ¿O qué? Ojo Es una mierda, loco Bueno, amigos Por cierto El mechero Por curiosidad Se encendía La L Del lighter Tiene sentido, ¿no? Madre mía Diosdentito Lo que me voy a encontrar aquí Venga Sube para arriba Sube para arriba Me ha venido como un demonio Dios Me ha subido para arriba Como un demonio Pero como un demonio Vale Tengo el flash Necesito una llave Pero aparte Que es una llave en tu propia Que se acoge la motosierra Esa La radial De cortar a azulejos De tu padre Y cortar el cuello Del sombrero, hombre Vale Creo Creo que La Tiene batería Necesito una llave ¿Dónde está la llave? ¿Amigo? ¿En la Arbigonera Esta? ¿Nada? ¿Nada? Me he cagado Me he cagado vivo Me he cagado vivo También te lo digo Una llave Pero la madre Que te parió Que llave Insensato Que llave Ahí está Ahí está La tengo Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Abrimos Madre mía ¿Qué es eso? Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿Qué coño le pasa? Creo que puede Puede haber sido Por la linterna Ah, es que no he cogido La linterna A todo esto No la he cogido No, estoy cagado O sea, sinceramente Creo que si salgo de aquí Voy a morir Voy a morir Con todo lo puesto Chavales Y voy todo Voy full loot Ahora mismo Como me venga Por la espalda Y me mate Creo que me ha matado Antes Por haber ido Con la linterna Una llave para pirámide De casa de mis padres Buah, estoy muy tenso No, 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 no No, no, no No, no, no Ave María Ave María Ave María Purísima de mi vida ¿Qué coño? ¡Dios! ¡Otra vez! Viene Dimoni No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Dimoni ¿Qué, qué, 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 qué Me piro No, hombre, otra vez el Dimony Pero el Dimony no se cansa, por favor Pero no se cansa el Dimony Voy a por ti, Vilsgamer ¡Le lupeo! ¡Le lupeo! ¡Le lupeo, chavales! Dimony, basta Dimony, basta ¿Dónde está? Bueno, pues La habitación perdida También la hemos terminado Interesante la habitación perdida, la verdad Vamos con el tercer y último juego de terror ¿Vale? Llamado There is nothing here ¿Ok? No hay nada aquí Te recomienda cascos Y este juego contiene Pues gritos y flashes Vale, genial ¡Uah! Vale, tiene un efecto VHS No hay nada aquí, amigos Así que ya sabes No tenéis nada Nada que mirar Teles que te marcan Puertas y señales No hay nada aquí Vale Y si no hay nada aquí ¿Por qué estoy aquí? Esa es mi gran duda ¿Cómo? No, no te creo No, no, no No me creo esto ¿Qué coño? O sea He ido a una puerta Que me ha llevado al menú Y cuando he vuelto a iniciar el juego Ha cambiado todo por completo El PT de Roblox La máscara Jason Soy fan, chavales Ya está, GG Últimamente hay muchos juegos de este estilo Que parecen como Como PT Pero no son... Mira, ya verás They made it Main menu Ellos lo han hecho Está cambiando todo Está cambiando, está cambiando Está cambiando ¿Qué coño, tío? Ha vuelto a cambiar todo Me parece que la casa me la han destrozado Entre siete gnomos Los cuadros son muy bonitos Me había en un cuadro así, la verdad Realmente parece un tío fumado de porros Pero bueno, no... He's in the bathroom Está en el baño Vale, pues parece que sé Que le ha entrado una diarrea Bastante curiosa Amigo, ¿estás bien? Hombre, ¿pero qué es esto de usar mi ducha? Y de mi... Y aparte me está utilizando El shampoo caro, amigo El shampoo caro Eh Ah Eh Y encima me pone las manos ahí el guarro Fine aquí Bueno, a ver Si no encuentro una llave En tres metros cuadrados Me voy, amigos Hombre, mi pana Miguel Bro, ¿todo bien? Sí, ¿no? Yo creo que está bien este pana Míralo Está... Se le ve... Se le ve fresco, sí Se le ve fresco Bueno, amigo Todo tu rollo Oye, me habéis volcado el cuarto de mis padres Cuando esto lo vea nos vais a cagar Porque literal Literal que habéis reventado el cuarto de mis padres Yo no quiero decir nada Literal Lif, vete Vete Vete, no vuelvas Vete y no vuelvas Eso me dice mi madre cuando me echó de casa Cuando me fui dije Mira, mamá, me voy a vivir sola Me dijo Vete y no vuelvas nunca más Irme No puedes irte Me lo temía No he terminado No te preocupes No hay nada aquí Hostia, qué guapo A mí me ha gustado Parece que viven con algún tipo de leopardo o algo así, ¿no? Porque la peña ahí metiendo zarpazos no tiene mucho sentido Se me recuerda a mí de pequeño Una llave Vaya Cambio todo el escenario Quiere que vaya para abajo Voy, voy para abajo No te preocupes Algo Hay algo Encuentra una llave Hola, hay una llave por aquí Ahí está Agradezco que el juego no te ponga las típicas llaves que son imposibles de encontrar, ¿eh? Ellos no hacen nada ¿Cómo que ellos no hacen nada? Keep going up Keep going up Este juego tiene ¿Cómo? Keep going up Quiere que siga subiendo Subo, subo, subo No te preocupes, subo Estoy flipando Esto parece el SCP El número del demonio Mira, ese número he llamado yo, ¿eh? Me contestaba Me contestaba, me contestaba Vegetta Me acuerdo Si llamabas a 777 Staff only Yo soy el staff Soy el admin Me estoy volviendo loco ahora mismo ¡Eh, eh! Es el menú Es el menú del juego ¿Qué? ¿Qué coño? Amigos Es mi placer decirles Que vamos a morir todos Bien, ¿no? Me dejan pasar ¿Qué coño acabo de ver? Acaba de pasar algo Parece como que choco o algo Vale, me vuelvo ¿Qué cojones? ¿Qué era eso? Bueno, pues... Pues... No, no, no Se había demorado Pero hasta ha llegado Bueno, pues aquí han llegado Los tres juegos De terror Espero que os haya gustado mucho La experiencia Y ese tipo de cosas Espero traer más ¡Suscríbete al canal!